¿Qué pasa con los perros de rescate? No había en México otra institución que hiciera esto, en cuanto a específico en el tema de perros de detección de personas, que es como ahora se mantiene, perros que van a buscar el aroma de una vida humana. Las primeras asesorías se dieron de equipos italianos, de equipos franceses. Este equipo digamos que es como un equipo híbrido, en el que la universidad soporta al equipo, con la infraestructura, con los vehículos, con la oficina, con los recursos, y se forma de la misma comunidad. Nosotros tenemos una etapa de selección en la que vamos diagnosticando a la persona interesada con su perro. No es necesario que tengan perros, no estamos totalmente enfocados ni en el perro ni en la persona. Tenemos que hacer una especie de valoración para poder tener un buen binomio. Perros que tengan ciertas características, eso sí, que sean perros sociables, que sean perros energéticos, que sean perros activos, confiados. Es la única, como digamos, limitante, la talla. Ya una talla muy grande, un peso muy grande, nos podría limitar en la búsqueda. Al final nosotros somos parte de un sistema de atención de emergencias. Como tal, el equipo no va solo a atender una emergencia, tiene que verse activado por la misma institución. En varias corporaciones oficiales del país tienen una ala de perros de restos humanos y otra ala de rescate, de búsqueda de personas vivas. Los equipos caninos yo creo que son un muy buen medio y yo creo que ahí es donde deberíamos de incidir y de tratar los equipos de este tipo, los equipos de bomberos, los equipos de trabajo prehospitalario, de cuerdas, todos, tratar de hacer difusión de la materia de protección civil en los niños. Yo creo que esa es una de las cosas que hemos ido descuidando tal vez como equipos.